Señores, por años, usted lo sabe, los hispanos en los Estados Unidos han sido reconocidos por la diversidad de culturas que componen. Sin embargo, un nuevo fenómeno se está generando y está ganando terreno entre los hispanos. Ahora se están convirtiendo al Islam, una religión totalmente diferente a la fe con la que muchos de nosotros crecimos. Esta realidad es lo que motivó a nuestra compañera Carmen Dominici a investigar cuántos hispanos están viviendo detrás del verbo. Por años, Occidente ha observado a la mujer musulmana con una mezcla de fascinación y horror. Su belleza y encantos contenidos por un velo, sometida, limitada, víctima de castigos barbáricos y hasta condenadas a muerte. A pesar de esto, el Islam es la religión de más crecimiento en el mundo. Y cada año, unos 20.000 estadounidenses se convierten en musulmanes. Decenas de miles son hispanas. Mi nombre es Samara, Seliné Quesada, que mi nombre musulmana es Sahar. Mi otro nombre es Nur Abdullah Ribeiro. Naheila Alexandra Morales. ¿Y en el trabajo en tu vida? Sirel sigue siendo pentecostal, pero hace un año se casó con Eddy, un dominicano convertido al Islam y que ahora se llama Yusef. La mayor parte de mis amistades me dicen, pero tú estás loca, casas con un musulmán. Ellos no te van a dejar hacer nada. La musulmana se ha convertido en el arquetipo de la mujer marginada. En Arabia Saudita le prohíben votar y conducir un vehículo. En Afganistán y Pakistán, en zonas controladas por el Talibán, no pueden salir de su casa sin ir acompañadas por un hombre. No pueden estudiar ni tampoco trabajar. La opresión a la mujer existe en todas las culturas, no importa dónde, qué religión sea la que esté. Para Wilfredo Ruiz, esa usurpación de derechos de la mujer no responde a las enseñanzas del Islam, sino a las costumbres particulares de cada país. En estas sociedades patriarcales, el hombre ha querido implantar su hegemonía y su poder y muchas veces ha utilizado la religión para justificarla. Escudándose tras el Islam, se ha condenado a una joven saudí víctima de violación a 200 azotes. Se ha mutilado genitalmente a niñas y adolescentes en África y Medio Oriente. Y se ha matado a pedradas a adúlteras en Irán y Nigeria. Nur, quien nació en Estados Unidos, cree que ese estereotipo del musulmán está basado en esos casos extremos. No han hecho el esfuerzo para aprender de la religión por sí mismas, no por lo que han aprendido por la televisión. Su esposo, Yaya Atula, es cubano y está feliz con su conversión. Ellos siempre pensaban, la madre siempre tenía que estar, me vestía como un experto, no tan, como si se está encuera o como tan, como enseñador en televisión. Al principio, la joven de 24 años se negó. A primera, asustada, yo no me voy a tapar, yo no voy a estar con él. No es algo nuevo, la mujer desde el judaísmo se cubre. Nosotros quizás nos acordamos de nuestras abuelitas poniéndose mantillas para ir a la iglesia. Sobre esto la Biblia dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero, ¿por qué la mujer musulmana se tiene que cubrir? El velo en sí no es el hombre el que te lo pone. Te lo pones tú para complacer a Allah, porque lo dice en el Corán. El Corán dice, Y diles a las creyentes que no muestren de sus adornos más de lo que está a simple vista. Cubran sus pechos con sus velos, solo muestren sus encantos a sus maridos. Solo el rostro y las manos pueden estar expuestos. Pero en Afganistán, en zonas controladas por el Talibán, sigue impuesto el uso del burka, un velo que cubre hasta los ojos. Los niños, quienes se niegan a usarlo, han sido desfiguradas con ácido. En Francia, dos mil musulmanas lo visten voluntariamente. Y el gobierno ha presentado una propuesta de ley prohibiendo su uso en todas las instancias públicas. En Estados Unidos, las musulmanas gozan de más libertades y visten el pelo llamado hijab. Y no extrañas la moda, el maquillaje, las fiestas. Hay una mejor forma de vivir. Totalmente no lo extraño. Porque la mujer hispana es una mujer muy coqueta y sobre todo una mujer que se arregla mucho. Y entonces esto es todo lo contrario. Pero en la casa uno puede ser esa mujer hispana, coqueta, en la casa con el marido. La cantidad de esposas es otro tema controversial. Como la gente piensa que entiende el machismo, que los hombres pueden tener muchas mujeres y dormir con ellas una vez, eso es mentira. Aunque sí se practica, menos del 5% de los musulmanes tienen más de una esposa. Naila, una madre soltera, se había convertido hacía dos años cuando se casó con un marroquí. ¿Cómo comparas el trato de un hombre musulmán con un hombre que no lo es? Un hombre musulmán siempre te pide tu opinión, siempre es los dos, no es nada más uno. Por su parte, Sahar se convirtió al islam luego de divorciarse de un hispano. Tiempo después se casó con un egipcio quien ha criado a sus tres hijos. Los hombres que son musulmanos, que practican su religión de verdad, no por cultura, son bien refutados a sus esposas. En Islam las mujeres tienen más libertad. ¿Libertad de qué? Casi hacer lo que ellos quieren. Si no quieren trabajar, no tienen que trabajar. Países como Pakistán y Bangladesh han electo a mujeres para ocupar puestos de liderazgo político. Es la interpretación que los líderes de las más de 60 naciones islámicas hacen del Corán, lo que marca la diferencia. Hace 1.400 años el islam le había dado a la mujer el derecho a divorciarse. Si piensas que el islam es una religión pro mujer. Definitivamente lo es. ¿Te sientes sometida? ¿Sometida por alguien o por algo? Absolutamente no. Sometida, la palabra islam es sumisión. Sumisión a Allah, a Dios. Muy bien.